Hola, ¿cómo estás? En este vídeo te vamos a mostrar cómo registrarte en BeSeller para empezar a vender en tu propia tienda virtual, sin invertir. Lo que tenés que hacer es muy fácil. Únicamente llenas los datos que te pide el registro y estarás adentro. El dato de tu tienda será ficticio. Es el nombre que vos querrás ponerle a tu tienda de ahora en más. El resto son datos tuyos, personales, y es con esos datos que nosotros te estaremos contactando para que puedas empezar a vender sin límites. No te olvides de tus datos, ya que con ellos entrarás al back de tu tienda normalmente. Para eso entrarás a la parte de login, pondrás tu mail y tu contraseña. En el caso de no recordarla, no te preocupes, pondrás que olvidaste tu contraseña y la cambiarás con tu mail. Y listo, vende sin límites. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. En este tutorial te vamos a enseñar cómo configurar tu tienda para poder personalizarla. Primero te mostraremos cómo viene la tienda por defecto. Al apretar en tienda, verás todo lo que tus clientes ven. Entrarás en configuración y luego a tienda. Primero que nada, es muy importante que cambies tu URL. Eso permitirá a tus clientes entrar a tu tienda de manera más fácil. Este es el enlace URL o link que le mandarás a tus clientes. Podrás ponerle el nombre de tu tienda, que quedarán en la cabeza. Tenés tres opciones de banners y colores personalizados. De esta manera se ve mi tienda habiendo personalizado con uno de los predeterminados de Bisseller. Por otro lado, podrás cambiar los colores. Del encabezado, del fondo y también de la letra. También tenés la posibilidad de subir un banner desde tu computadora. Lo harás de esta manera, apretando banner y subiéndolo. También podrás enlazar tus redes sociales. De esa manera, tus clientes podrán contactarte contigo de manera más fácil. De esta manera, se ve mi tienda habiéndola personalizado con los colores que a mí me gustaron y el banner que a mí me interesó. También el nombre de mi tienda. Hola. Hoy te voy a enseñar cómo crear un catálogo para tu propia tienda virtual. Para crear un catálogo con los productos que estarán en tu tienda, debes ir a Catálogo y luego Gestión de Catálogo. Aquí encontrarás más de 3.500 artículos de diferentes categorías que tenemos en la plataforma. Un catálogo puede incluir hasta 50 productos. Para poder elegir los artículos que te interesan, hemos creado un filtro que permitirá buscar por SKU o código, categoría o nombre. También podrás filtrar los productos por precio y activar el botón de ver seleccionados para solo ver lo que vas eligiendo. En la columna Acciones puedes encontrar dos íconos. El ojo, que sirve para ver el detalle el producto elegido, título, descripción, costo, stock, etc. Y el cuadrado, que sirve para seleccionar directamente o no un producto. Recordá que podés ver el resumen de todo lo que vas seleccionando en el botón del lado superior izquierdo. Una vez seleccionados todos los productos que subirás a tu tienda, deberás apretar el botón amarillo de Crear Catálogo y tendrás que asignarle un nombre y un porcentaje de ganancia. Es muy importante que sepas que el porcentaje mínimo que podrás establecer para vender a través de nuestra plataforma es de 25%. Tus clientes no tendrán esta información. A ellos únicamente les aparecerá el precio de venta final. Hola, ¿cómo estás? En este video te vamos a mostrar cómo activar o desactivar un catálogo o si no, también cómo editarlo. Como vimos en el tutorial de creación de catálogo, podés crear todos los catálogos que desees. Es importante que recuerdes que tus clientes solo verán un catálogo activo. Otra forma de saber que tu catálogo está activo es por la presencia de este botón verde que dice Activo. Sin embargo, podrás activar otro catálogo en cualquier momento. Solo debes entrar en la sección llamada Otros catálogos donde aparecen los catálogos inactivos, elegir el catálogo que quieres activar y darle clic. Una vez adentro, solo debes apretar el botón verde para publicar. Aunque cambies el catálogo activo, el enlace, URL o link de tu tienda siempre será el mismo. Lo que cambiará son solo los productos a mostrar. A continuación, te mostraremos los pasos para editar un catálogo. Si en algún momento quisieras agregar o quitar un producto de un catálogo activo, deberás entrar al catálogo activo, dar clic en el botón amarillo para editar, activar la opción Ver seleccionados, agregar un nuevo producto usando el filtro, eliminar un producto con solo quitar el check azul, revisar la cantidad de productos seleccionados viendo la cuenta en el botón amarillo en la esquina superior izquierda, dar clic en Actualizar catálogo. Podrás editar el porcentaje de ganancias o el nombre de tu catálogo. Esto solo sirve como guía interna para ti. Podrás ver tu tienda apretando el botón amarillo de la izquierda que dice Tienda. Este es el enlace que debes compartir y lo que tus clientes verán para comprar. Para crear un nuevo cupón de descuento con el cual tus clientes tengan descuento en tu tienda virtual, entrarás en el inicio, cupones, crear cupón, luego definirás un código que será lo que le pasarás a tus clientes para que puedan tener el descuento y pondrás un vencimiento. A partir de esa fecha, ese cupón ya no será más válido. Una vez que el cupón fue creado correctamente, nos dirigiremos al catálogo en el que le vamos a querer asignar el cupón. Apretamos el botón negro, seleccionamos el cupón que queremos, le ponemos un porcentaje de descuento y lo asociamos. Es importante que sepas cómo funciona y te lo explicaremos con un ejemplo. En el caso de que el precio del producto sea $1.000 pesos y el margen de ganancia sea $30, es decir $300 pesos, la comisión del seller siempre va a ser el 75% de ese margen y la comisión de b-seller será el 25%. En este caso, en donde el margen serían $300 pesos, la comisión del seller serían $225 y la de b-seller $75 pesos. En total, el precio de venta hacia tu cliente sería $1.300 pesos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de establecer un cupón? Siguiendo con este ejemplo, podríamos poner un cupón del 15%. Siempre el cupón es sobre el precio de venta. En este caso, sería $1.300 pesos menos el 15% de este. Esto equivaldría a $195 pesos. Siempre el cupón se aplicará sobre el margen, es decir, sobre los $300 pesos. Entonces, habría que hacer $300 pesos menos $195, que iguala a $105 pesos. La comisión de b-seller se mantiene, es decir, sin el cupón de descuento, en este caso eran $75 pesos. Ahora lo seguirán siendo. Entonces, la cuenta que habría que hacer ahora sería $225, que es la comisión del seller, sin el cupón de descuento, y le restamos $105 pesos, que es el margen menos el cupón. Eso equivale a $30 pesos, que sería la ganancia del seller final. Y listo. Vende sin límites. Vende sin límites. Vende sin límites.